¡Hola! Soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero contaros por qué empecé en el scrap. Me enamoré del papel decorado, los colores, las texturas, las posibilidades. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos papel decorado? ¿Acaso no podríamos scrapear? Pues yo creo que sí. Y para demostrarlo, os traigo un mini álbum de bebé, hecho solo con cartulina de color beige. Bueno, y muchos, muchos, muchos troqueles. ¡Vamos a ello! Lo primero que haremos es preparar las páginas del mini álbum. Entonces, serán sobres que medirán cerrados 13x13. Tendremos que cortar un DIN A4 de cartulina a una medida vertical de 13 centímetros y en horizontal de 27 y medio. Y haremos dobleces a 13 y 25. Doblaremos y rectificaremos al marcar. Am cer week! ¡Al mas! ¡Por favor! Y pondremos pegamento para cerrar, poquita cantidad y muy bien extendido para que no se abombe el papel. Y ya tendríamos nuestra primera hoja. Ahora haremos 4 o 5 más. Aún no sé si van a ser 5 o 6 páginas al final. Así van a ser las tarjetas interiores de los bolsillos, ¿vale? De las páginas. Entonces, teniendo un... a ver si podéis verlo. A ver... Dejando un centímetro, que sería más o menos, un centímetro y un poquito, que sería la espina, así es como me quedaría este troquel, ¿vale? Que es de... Marien Design, ¿vale? Esta es. Entonces, esto tiene 5 centímetros y un pelín. Además es un troquel que no se interrumpe, ¿vale? No corta. Sino que te puede sacar toda la página completa. Entonces, tendremos que cortar 16 centímetros de largo por 12.7 de ancho. Eso nos dará una tarjeta como esta. Esta es un poquito más larga, ¿vale? Ahora la cortaré. Y lo pondremos con la Big Shot el troquel así, mirando que quede la misma distancia de aquí a aquí, que de aquí a aquí, para que quede recto, no nos vaya a quedar torcido así, ¿vale? Lo mediremos y al cortar, como tiene 13 centímetros, de hecho tiene los 12,8 creo que tiene esto exactamente, si lo colocamos bien no hay que cortar ya por los lados, nos queda perfecto al pasarlo por la Big Shot, ¿vale? Sujetaremos el troquel con dos trofitos de cinta de pintor al que le habremos quitado la adherencia pasándolo por la piel, ¿vale? Para que no se mueva y luego entintaré los bordes con esta tinta de Distress que se llama Antique Linen, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la idea que tengo yo para las páginas del álbum. Entonces, vamos a volver a cortar las tarjetas, porque así quedaría demasiado raro, a ver, así, se vería demasiado blanco aquí. Entonces, les voy a volver a cortar y voy a volver a entintar y las dejaremos, si las cortas de inicio, a medida de 15 centímetros, ¿vale? En vez de 15 centímetros, y las páginas como tal, que las teníamos, a ver un momento, las teníamos así, ¿vale? Con este troquel de Spellbinders, este, o con el que tengáis vosotros que podéis hacer de una forma bonita, le vamos a quitar ese poquito. Y luego, en una cartulina de 12,5 por 12,5, que sería medio centímetro más pequeño que las páginas, también haremos este corte. Y, con carpeta de textura, le pasaríamos por la Bixot y tinta. Voy a hacer ahora una completa despacito, para que quede claro qué es lo que vamos a hacer. Con el troquel de Spellbinders, lo colocaremos en la Bixot, en la placa, intentando que quede centrado. Centrada, y tocando los bordes del papel. Vale, ponemos la segunda placa, y le damos cuatro pasadas, porque es cartulina en doble, ¿vale? Como es un bolsillo, es cartulina en doble. Una, dos, tres, y cuatro, ¿vale? Ya lo tenemos cortado, ¿vale? Ahora, cogeremos nuestra cartulina de 12,5 por 12,5, y le haremos también el mismo corte. Ahora, esto habría que cortar dos, uno para cada lado de la página. Vale, ahora, carpeta de textura. Preparamos la Bixot, quitamos esta primera, y nos quedan estas dos. Y, ponemos la placa, la carpeta con el papel, así. Que quede recto el dibujo que sea. Una sola pasada. Hemos hecho una parte del dibujo, y ahora haremos la segunda parte. Intentamos colocarla, ahí. Entonces, ahora, retiramos la Bixot. Y, entintamos. Quitamos un poco el exceso. Suelo empezar por la parte más alejada. Y, ya. Entintamos lo que embellece al gusto, si os gusta más fuerte, más suave, solo el centro, solo los extremos. Ahora pondremos cinta de doble cara por la parte de detrás para poder pegarlo a la página. Y ahora en la tarjeta le cortaremos un centímetro. ¡Suscríbete al canal! Estoy cortando el centímetro que me sobra de todas las tarjetas, cosa que no os pasará si de entrada cortáis las tarjetas a 15 por 12,7. Con un troquel como este, habrá que ver cada uno su troquel, qué forma tiene, cuánto ocupa y cómo queréis que quede al final. Hacer una y la probáis y cuando estéis satisfechos cortáis el resto. No, esto hay que hacerlo en dos veces, que uno es demasiado. Esta cartulina es de 180 gramos, es finita, ¿vale? Si, pasa que, la que tengo, si tu vida veis más gordita, pues mejor. Para mi gusto queda un poquito endeble. Y ahora otra vez, pues a entintar. Necesitaremos dos cuadraditos de cartulina de 12,5 por 12,5 para cada una de las páginas. Una por delante y una por detrás. Entonces, ahora les cortaremos a todas el borde, luego las texturizaremos con la B-Shot. Y después las entintaremos. Y luego las pegaremos con cinta de doble cara y está aquí. Como vamos a utilizar solamente para todo el proyecto, cartulina base, voy a cambiar de carpetas de textura para que tenga un poquito más de vida, ¿vale? Entonces, voy a usar estas carpetas, algunas son de Aliexpress, como esta, o la de los puntitos que ya he utilizado. Otras son de Sixit, ¿vale? Otras son de Darice. Yo creo que con estas hago todo, porque aquí hay dos. ¿Vale? Entonces, algunas, y también tengo por ahí una de corazones, si la encuentro también la usaré. Habrá que hacer algún apaño, porque tienen de ancho la mayoría 11 centímetros. Y nuestro papel encima de las páginas tiene 12,5. Entonces, hay que pasarlo dos veces. Vale. Vale. Vale, para que no se note la marca de la primera pasada y la segunda, a la hora de colocar la tarjeta con la carpeta, hay que, una de las tablas de, uno de los metaquilatos, tiene que estar por dentro del papel, pero otro no. Voy a hacer otro y lo vais a ver mejor. Como hay que hacer dos de cada, colocamos así. Y le damos la primera pasada, normal. Y ahora para la segunda, colocamos el papel buscando el dibujo. Vale, entonces, solo quiero que se texturice esta parte de aquí. Esta ya está hecha. Entonces, lo colocaré al revés y... Colocaré esta plancha, veis que está aquí, hasta aquí, más hacia adentro. Y pondré, como esto no quiero que se estropee toda esta parte, pondré la carpeta hasta donde llega el papel. Hasta ahí. Esta carpeta de Sixit, al revés, no cabe. Vale, entonces, tengo que cambiar las placas de metaquilato y utilizar estas estrechitas. A ver cómo me sale. Bueno, casi, ¿vale? Aquí ha habido un pequeño... Pero ahí está. Esta, como... Tiene un dibujo que no se repite, simplemente la voy a centrar y eso es lo que va a quedar troquelado, texturizado, mejor dicho. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos ya nuestras cartulinas para decorar nuestras páginas, ¿vale? Entonces, ahora toca entintar mucho todas las tarjetas y todas las páginas. Las tarjetas no que las tengo. Bueno, pues nada, voy a ir entintando algunas las descartaré, de momento he hecho un montón y ya veremos con cuáles. Así que he mirado que estén de un lado y del otro para poder ponerlas en vertical, como decía, de arriba a abajo. ¡Gracias! 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 … No Ya tenemos todas las cartulinas entintadas También las páginas Ahora toca poner cinta de doble cara Y pegar Vale, ahora vamos a hacer la espina Que sujetará las páginas del mini álbum Entonces, este es un retal de 27 por 13 más o menos Entonces, de ancho, o sea, de alto, perdón Tendrá, como las páginas tienen 13 centímetros A ver tener un poquito menos de 13 12.7, 12 y medio No tanto, porque si no después se va a ver un poquito de espacio Vale, entonces vamos a hacer A partir, por ejemplo, de 4 centímetros Vamos a hacer marcas Cada Aquí centímetro, centímetro Y medio centímetro Ahora será centímetro, centímetro Y medio centímetro Esto bien medido Vale, entonces Cada centímetro será un pliegue Que irá pegado, así Y cada medio centímetro Será el espacio que habrá entre página y página Vale, ya tengo mis dobleces Vale Entonces, si no me he trocido demasiado Vale Ahora las voy a ir doblando para que las veáis Por ejemplo, voy a empezar doblando Hacia abajo las de un centímetro Bien, ya tengo que sair Por ejemplo, voy a tapar Lo más que barber Y luego voy a dar Lo más que школé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada una de las hojas irá introducida ahí. Vale. Gracias por ver el video. Y así quedaría por delante y por detrás nuestra espina para 7 páginas que he hecho en el final. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto luego lo recortaríamos una vez pegado al lomo, ¿vale? Que el lomo y las tapas será lo siguiente que haremos. Quería comentaros que la espina la he hecho con las tijeras para probar. Normalmente la hago con la tabla de plegado y con la pegadera, pero no quedan tan exactas las líneas. Entonces luego se me va mucho por abajo. Y esto parece que ha quedado un poquito mejor. Igualmente le pondré un trocito de cartulina pegada por detrás para reforzarla con taqui y luego ya meteré las hojas, una por una, dejando que sequen y bien hecho. Esto mide 12.4 por 4 y esto lo voy a pegar aquí. ¡Gracias! Una vez que tenemos seca la espina, viene la parte más, para mí, la más difícil, que es que las hojas queden rectas o sea, hay que meterlas, vamos a quitar las tarjetas, que si no, no vamos a poder. Quitamos las tarjetas. Vale. Vale, tengo aquí mis siete páginas y hay que meterlas así. Si no caben hay que... Mira, son un poquito... Vale, tengo que cortar un poquito los extremos porque, ¿veis? Queda demasiado, demasiado justa. Entonces, hay que cortar nada, un par de milímetros de altura, que como dijimos, tenía 12.9, lo dejaré en 12.7. Entonces, lo difícil, que cuando, que queden tan bien ajustadas abajo, que cuando la abras, queden rectas y no queden así. Así, o así, ¿vale? Ahora me veréis luchar con ellas. ¡Gracias! 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 Una de la mitad, esta superficie, que son las dos tapas y el lomo, tiene una medida aproximada de unos 41 centímetros, es decir, que en un dina 4 no nos cabría. Entonces, cogeremos 2 hojas y las uniremos, vale, por la mitad. Y luego cortaremos Para que esta línea Quedará aquí también en la mitad Y la vamos a embellecer por fuera Pondremos trofitos de papel También texturizado En las tres caras Esto se me ha pasado grabarlo He buscado el centro Del lomo Para colocar la tira de detrás Que aunque luego no se va a ver Pues mejor que esté un poquito más centrado Y nada, lo he pegado con taqui Luego he puesto la regla Para que lo siguiente que pegue Me quede alineado Y dejaré un espacio de unos 5 o 6 milímetros Para que las tapas puedan doblar bien ¿Vale? ¡Suscríbete! Ahora doblaremos los cuatro laterales Y marcaremos muy bien La línea del borde Y en las esquinas Lo cortaremos más o menos A un centímetro En redondo Le daremos unos cortecitos Hacia el cartón Sin llegar a tocarlo Para poder volver La cartulina hacia adentro ¿Vale? Y aquí lo mismo En las cuatro esquinas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Totalmente. Luego marcaré bien las dobleces. Y luego pasaré ya a forrar tanto el interior como el exterior. Música He metido las patitas y al marcar este doblez que es el trasero, pues he roto la cartulina. Pero no pasa nada. Tengo aquí un trocito, lo voy a ajustar justo al borde de la página. Y como luego esto va a ir todo tapado, no va a notarse que no os pase nada. Y... Y... Las cartulinas para embellecer las tapas tendrán que medir aproximadamente medio centímetro menos que cada una de las tapas y el lomo. Entonces, esta por ejemplo va a medir unos aproximadamente unos 13.8, un poquito menos de 14 por 17.6 o 7 por ahí. Y lo que es el lomo tendrá que medir aproximadamente 4 centímetros por... Casi también 14, 13.8, vale. Música 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 falta, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!